¡En el ritmo! ¡Avenso la guinara! ¡Una rusa! ¡Con los bandidos de Amakashi! ¡Con los bandidos de Amakashi! ¡Con los bandidos de Amakashi! ¡Nos avanza! ¡Cos ha���ionado con los bandidos! ¡Cos ha conocido un salario! ¡Con los bandidos de Amakashi! ¡Gracias! ¡Adiós, Quíbales! ¡Y todos los vagabundos! ¡Ahora se les loco! ¡Ahora se les loco! ¡Esta semana vivimos con la chanda! ¡Livir! 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 Fumos Para Camina Cardenco Erick Hugo Martin Gangel Barna Elonso Hugo ¡Ahora! ¡Montosiu lo conocen! Randa Somana Ceci Alliance Papi de la Reforo Armado Marquita Lidia Live Parangos Chico en el Rony Me Camilo Suena es Lino Suena el 92 Urbana Suena La ciudad El cuerpo Tonta Pequena es Liana Lidia Mármiz Lloba Guapachoso Elio Sanolash Lidia Mármiz Lidia Mármiz Panamás Klitor Dilo Unión Lidia Mármiz Cotal El día de hoy ¡Suscríbete! Y se el chiquiado, ya que es el chiquiado Venga el reguero De la mañana para uno, de la noche Sega su al oro Y de la lluvia Curió la cintura Y de la lluvia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!